Dan Dan, no queda... Da igual el tema de consistencia en el nivel Realmente Puede estar igual Así que no voy a ir por eso Imagínate mañana tener que despertarte a las 7 y media de la mañana Para ir a un puto partido baloncesto, tío Igual la semana que viene Igual la semana que viene Descansamos haciendo directo que no sea de digital Pero yo pasándome algún nivel así Random o algo así Estaría bien Ostras, gracias por el saludo, Nacho Grate Ahora veo bien la zona Ahora veo bien la zona Pero es que me apela muchísimo Estoy hablando en el 40 Vale ¿Vale? 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 No No Me lo había pasado, tío ¡Qué liada! ¡Qué puta liada! ¡Me lo había pasado! ¡Era GG! ¡Me lo había pasado! ¡Me había flukeado el Wave! ¡Era GG! ¡He muerto en lo fácil! ¡Me he hecho todo lo difícil! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he pasado el 91, que es lo único que me daba miedo de este puto final! ¡Y muero en los 3 clics! ¡Ay, esto es lo peor, tío! ¡Que me haga el fluke encima morir, tío!